Es la presencia de esta voz en un romance en la noche. ¿Cuántas noches de infinita ternura he pasado evocando tu recuerdo? Jamás supe de tus labios la dulzura, ni supe del contacto de tu cuerpo. Pero, sin embargo, cuánto te he amado, con un cariño puro, casi místico. Y eres hoy igual que en el pasado, la gran señora del amor idílico. Saudade mi vida, cuántas veces mis ojos vuelvo al tiempo ya lejano, y vuelve tu presencia. Sé que tú eres, y hasta podría tocarte con mi mano. Y siento el perfume de tu negro pelo, y el ansia de mirarte se despierta. Y te veo, sí, te veo en el límpido cielo de mis sueños de amor y de poeta. Mas mi senda es floreciente, no desierta. He vivido con amor y con ternura. Pero mi sueño de amor, o mi locura, es estar enamorado de una muerta. Hace ya mucho tiempo. Que sé yo, desde cuándo, que no entraba a una iglesia, para rezar por nada. Y ahora, ahora estoy de rodillas, ante tu altar, rezando, virgen de Guadalupe de la lenta mirada. Y yo vengo de muy lejos, donde hay rencor y muerte. Mi tristeza es de muchos, y necesita olvido. Pero no, no es por eso por lo que vengo a verte, virgen de Guadalupe. Ni es eso lo que pido, es por una sonrisa. Ya ves que poca cosa. Es por una mirada que no puedo olvidar. Es porque me he quedado huérfano de una rosa. Y ahora soy como un ciego, que oye el ruido del mar. Mi alma nada esperaba. Mi pobre alma vacía, virgen de Guadalupe, la tarde que la vi. Y al verla, así de pronto, pensé que amanecía. Porque mira de un modo que se parece a ti. Ella es como una aurora, como una primavera. Y en mí acaba el otoño, y empieza a anochecer. Por eso, virgencita, ni quiero que me quiera. Ni te pido otra cosa, que no volverla a ver. Es mejor que me aparte de su senda prohibida, virgen de Guadalupe. Y yo sé que es mejor. Pues desde que la he visto, se entristeció mi vida. Pero si la vuelvo a ver, me moriré de amor. ¿Quién pudiera dormirse como se duerme un niño? Sonreír entre sueños al sueño del dolor. Soñar con amigos. Soñar el cariño. Y hundirse poco a poco en un sueño mayor. Y cruzar por la vida sonambulescamente. Los ojos muy abiertos sobre un mundo interior. Con los labios sellados. Mudos eternamente. Atentos solo al ritmo del propio corazón. Y pasar por la vida sin dejar una huella. Ser el pobre arroyuelo. Que se evabora al sol. Y perderse una noche como muere una estrella. Que ardió millar de años. Y que nadie vio. Fue la presencia de esta voz en un romance en la noche. Buenas noches.